¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Mausoleo del Rock. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a estar platicando, nos encontramos de entrada, nos salimos del estudio, estamos en la Escuela de Música RIDIM, esta escuela que es dirigida por un gran amigo, el maestro Luis Cortés, que nos acompaña el día de hoy. Luis Cortés, bienvenido. ¿Cómo estás Luis? Bien, bien, muchas gracias. Yo sí, pues, nada, ya sabes, la amistad de años y pues te agradezco que nos consideres. Y Luis no viene solo porque el día de hoy tenemos una invitada muy especial también, que es Julieta, Julieta Baterista, que nos está acompañando el día de hoy. Una gran baterista que pues ha estado rompiéndola en internet, los videos que hemos visto, ha estado concursando en varios retos, estuve en el Barbie Challenge, estuve en el Hit Like a Girl 2023, que ganó en la categoría de menos 18, este concurso a nivel internacional. 60 países, 1.600 participantes. ¿12 años tienes, Julieta? Sí, 12 años, sí. Y desde los 6 años empezaste a tocar la batería. Por cierto, un saludo para Coco. A Coco Romero, que fue parte de todo esto del Hit Like a Girl. Fue su apoyo muy importante para él. Y bueno, también estuvo en el Barbie Challenge 2023, es patrocinada por empresas como Yepa Percusión y Sentence Symbols México. Ha estado participando también en el concierto de Gaga Queen con la Orquesta de Mujeres del Estado de Campeche, Sofía Cancino. Y, pues, varios de los videos que pueden ver en sus redes sociales, en su página de Facebook. Hay algunos covers como de Megadeth. Como de Metallica. Ha sacado covers también de Dream Theater, que en alguna ocasión me etiquetaste. Sí, sí, sí. Creo que es la canción de Pull Me Under, si no me equivoco. Y un video que de verdad, vaya y chequenlo, creo que mi favorito, es el cover que hizo de First Day de Blink 182. Ah, de Blink. Si algún día Travis Barker no se quiere subir al avión para venir a México a tocar, por cierto, para el norte, pues ahí está, ¿no? Aquí está Julieta para que supla a Travis Barker si no se quiere subir al avión. Ya ves que le tenía miedo a los aviones. Entonces, pues vamos a tener esta conversación con ellos dos, platicando el tema de la escuela y también, pues, el desarrollo musical que ha tenido Julieta. Luis, de entrada, ¿qué nos puedes platicar respecto a la escuela y también, pues, toda la enseñanza que ha evolucionado en los niños que vienen a tu escuela? Y también, Julieta, que, pues, desde que empezó hasta la fecha, lo que hemos notado en redes sociales, es que ha sido un avance brutal, ¿no? Ha estado creciendo y creciendo y creciendo y sin duda yo creo que va para mucho más. Así que cuídate, Melchor, porque puede resurgir Fusco. Nadie me va a poder subir. Un saludo, un saludo para Melchor. Pues, pues, nada, pues, realmente, pues, nada, ¿no? Nosotros somos una escuela, una escuela de música aquí en la ciudad de San Francisco de Campeche. Pues, la verdad, ahora sí que lo que puedo puntualizar es que yo creo que todos los que estamos aquí trabajando sentimos un gran amor, ¿no? Una gran pasión por enseñar, sobre todo por la música y por enseñar, ¿no? Por ver cómo los alumnos van creciendo, cómo se van desarrollando, cómo muchos hasta nos van superando, ¿no? O nos van a superar cuando nos damos cuenta que el alumno va con todo. Y, pues, eso es lo que nos impulsa, eso es lo que nos motiva a seguir en este trayecto, ¿no? De enseñar, de preparar, de transmitir nuestra pasión musical, ¿no? Siempre lo digo, creo que la gran diferencia que nosotros tenemos con otras escuelas es, pues, ahora sí que ese amor por la educación, ¿no? Claro. Esa, no estamos quietos, nunca estamos quietos, siempre estamos haciendo eventos, siempre estamos haciendo algo, ¿no? Entonces, y más que nada no es ni siquiera como por nosotros mismos, como por decir, este, ah, pues ahora sí quiero que me reconozcan como maestro, sino, ahora sí que lo puedo decir, es más que nada como para que ellos, ¿no? Para que ellos se expongan a diferentes, este, contextos musicales y se puedan preparar, puedan prepararse bien, ¿no? Realmente sí hemos visto que funciona, actualmente tenemos alumnos como Julieta, como Salim, por ejemplo, Alonso, ¿no? Aloncito que ya, este, está componiendo y, este, con su banda y toda esa onda, videotape. Un saludo, un abrazo para Alonso y toda su banda, este, como se llama, pues, vemos cómo con toda esta, todas estas estrategias y metodologías que trabajamos nosotros, pues, cómo van surgiendo, ¿no? Cómo van surgiendo, este, los alumnos y por ahí hay muchos más, ¿no? Que de los que ahorita no se me vienen a la casa, pero sí hay muchos más, ¿no? Y, pues, o sea, más que nada es eso, ¿no? Somos una institución donde aquí la gente, los niños, los adolescentes y adultos vienen a aprender, ¿no? A aprender, este, ya, y a desarrollar un amor y una pasión por la música. ¿Cuántos años ya tiene Ridibles? Pues, ya tiene siete años. ¿Siete años? Ya tiene siete años la Escuela de Música. Parece poco tiempo, pero qué rápido avanza. Pero sí es bastantito tiempo, han sido siete años muy divertidos, la verdad, siete años muy bonitos, que también han implicado, ¿no? Su sacrificio, su esfuerzo y todo, pero realmente yo creo que, pues, lo que pudiera yo puntualizar es el disfrute, ¿no? La diversión de, pues, poder convivir con ellos en el salón de clases, tocar con ellos en los conciertos, este, irlos conociendo, que ellos nos vayan conociendo, integrarnos los maestros de la escuela y todo eso. O sea, la verdad, yo creo que, no me van a dejar mentir, ¿no? Muchos de los que están acá, la escuela, al final, la Escuela de Música Ridim, ¿sí? Pues, se ha manejado como una familia, ¿no? Todos nos cuidamos, todos nos apoyamos, o sea, el día de hoy la hemos hecho todos. O sea, es una escuela que se ha hecho en base al trabajo de todos. Integración de papás, de maestros, de alumnos, ¿no? Porque de repente ya hay hasta alumnos que empiezan a trabajar con nosotros, que nos apoyan. Oye, Julieta, no puedo dar esta clase, la puedes dar tú. Sí, pum, se mete a dar la clase. O sea, la hemos hecho todos, ¿no? Claro. Luis, ¿qué me puedes comentar de Julieta en particular? Pues, sí, tú puedo contar de Julieta en particular, wow. O sea, sí, sí, podemos hablar muchas cosas, pero en general yo creo que es una chica que se ha comprometido con el instrumento. Realmente ha mostrado un compromiso con la batería y con la música, que muy pocos jóvenes y niños realmente lo demuestran. También, pues, hay que mencionar, ¿no? El apoyo en casa ha sido incondicional y es algo que yo le agradezco mucho a sus papás. Claro. Que, pues, sin ellos tampoco no pudiéramos tener Julieta baterista, ¿no? Ni tampoco el maestro, ¿no? De Julieta. No pudiéramos tener eso. Y se ha comprometido, ¿no? Al punto de que, pues, ha desarrollado junto conmigo. Me ha permitido, pues, me ha permitido poderle enseñar, me ha permitido poderle compartir conceptos, ¿no? Que le han colocado en el lugar en el que hoy en día está. Ya reconocida, la verdad, es reconocida internacionalmente. O sea, eso Campeche lo tiene, ¿no? Y sí, quizás ahorita a lo mejor, no lo voy a puntualizar mucho, pero pues Campeche lo tiene. O sea, tiene chicos reconocidos a nivel nacional e internacional. O sea, ella misma se lo han dicho, ¿no? Hemos tenido pláticas con músicos de otros estados que le dicen, te tienen bien ubicada, ¿no? Es una realidad, pero pues es gracias a su esfuerzo, ¿no? A su esfuerzo y al apoyo también que se le ha dado y que lo ha sabido aprovechar. Y pues yo creo que va para más, ¿no? A medida que ella se lo proponga, yo creo que no tiene límite. O sea, yo creo que… y sobre todo porque ahorita, pues, hay muchas mujeres que están liderando la escena del instrumento, ¿no? Sí. O sea, todavía hace tres, cuatro días, ¿no? Descubrí a una baterista israelí que se llama Ronnie Caspi, ¿no? Tocando con Jesús Molina, o sea, en un cover de Spain, que en once octavos, cosas así durísimas, ¿no? Durísimas, durísimas. Y dices, es una chava, ¿no? Y ves los comentarios así que le ponen, ¿no? Increíble. O sea, es una baterista perfecta, ¿no? Tiene la triangulación, precisión, velocidad, feeling y todo. Entonces, Sara Trauer, Annie Canales, Cindy Blackman, ¿no? La esposa de Carlos Santana. O sea, realmente hay muchas mujeres que ahorita la están rompiendo y yo creo que si ella se lo propone, lo puede lograr. Puede ponerse al tú por tú, al nivel, ¿no? Claro. Julieta, ¿cómo estás? Bien. Julieta, desde los seis años te empezó a gustar el tema de la batería. ¿Cómo nació? ¿Viste algún video en la televisión? ¿Alguna baterista? ¿Algún grupo favorito que te haya inspirado? Dices, yo quiero ser baterista. ¿Cómo te nació este gusto por la batería? Pues, mi papá tenía una batería y yo empecé a probar, pues, a tocar, a los sonidos y todo. Y me gustó. Y mis papás dijeron que me iban a meter a clases, pero yo no quería porque me daba miedo de que me regañaran. O de que me dijeran algo y yo me puse a llorar y no quería. Y fui a mi clase de prueba y sí me gustó. Entonces, desde ahí ya empecé a ir a clases. Está el video, ahí está el video, ¿eh? Sí, de hecho, antes de ver, yo estaba revisando un video de cuando ella estaba iniciando, ¿no? Y sí se ve una evolución bastante buena en estos seis años, ¿no? Entonces, a partir de esa primera clase dijiste, me enamoro de la batería, no quiero saber de ningún instrumento. Porque te hemos visto que has tocado el bajo incluso en algunos eventos con la banda Skol, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Entonces, la batería, definitivamente. Sí, sí, la batería. Y cuando empezaste la escuela con el maestro Luis, ¿qué te pareció? La dinámica, las enseñanzas, todo lo que has aprendido con él. Pues, conocí a mi maestro bien, como tres años después, porque no hablaba. Ella no hablaba, yo sí, ella no. Sí pasó como casi tres años comunicándose conmigo por señas y gestos. Ajá, y pues me agradó mucho el maestro y pues lo considero como un papá para mí. Claro. Es parte de tu formación como baterista, prácticamente, ¿no? Una parte importante para poder lograr todo lo que has logrado hasta el momento. Sí. Óyeme, háblame de tus experiencias en el concurso de Hit Like a Girl y también en el Barbie Challenge, que pues tuvimos la oportunidad de verte en Canal 5, que se estuvo transmitiendo el programa especial que grabaron con ustedes. ¿Cómo viste con estos concursos? ¿Cómo es que los descubriste? ¿Te animaste a inscribirte? ¿Te apoyó Coco Romero Estudio para grabar algunas cosas de los videos que se enviaron para la participación? Y cuando te dieron la noticia de que ganaste este premio a nivel internacional, supongo que fue felicidad absoluta. ¿Pero cómo diste con estos concursos y cómo te animaste a participar? En Kill Like a Girl, ajá. 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 Y yo gané el semanal, el regional y el mundial. Los concursantes que había, ¿no? O sea, ¿mandaste tu video, te avisaron? Realmente la descubrieron, o sea, fue más como que las personas que organizan todo esto, ¿no? Aquí, sobre todo lo del Barbie y lo del Hit Like a Girl, pues la checaron en sus redes, todo, la descubrieron y ahora sí que la estuvieron alentando. Oye, mira, lo tienes, sí es talento, lo estás haciendo muy bien. Este, para lo de Barbie hubo un casting en video. Este, fueron otras creo que cinco o seis niñas de todo el país y al final ella fue la que mejor lo hizo, ella fue la que quedó. Y a eso... ¿Cinco o seis de México, no? Sí, de México. Más las de otros países. Lo de Barbie solamente fue aquí de México. Ok, ok. Y ya después como que estas mismas personas, este, cuando publicaron sus cosas y todo, los organizadores, ¿no? De Hit Like a Girl, que igual ya te habían invitado a participar con ellos igual en entrevistas y todo eso, le dijeron, oye, pues métete, ¿no? Entonces ya su papá, su mamá estuvieron ahí pendientes y todo y la inscribieron, ¿no? La inscribieron, Coco, la verdad, pues sí nos... Seleccionamos la canción, no seleccionamos la canción, una canción vistosa, así que puedas tirar un poquito. Y que aparte requiere de mucha técnica. Sí, requiere... No es fácil, ¿no? Es una canción, es un tempo rápido, es un tempo ahí que tiene bastantes adornos, bastante punch, bastante proyección, ¿no? Tienes que estar bien preparado para tocar esa canción. Y, este... Y sobre todo, este, pues poderla grabar, ¿no? Tampoco, poderla grabar tampoco es así como que tan sencillo, ¿no? Entonces, pues la verdad ya lo tiene, entonces, pues lo ha estudiado. Así que, pues ya, seleccionamos la canción. Coco, la verdad, amablemente nos proporcionó, así que todo el apoyo, este, en cuanto a la producción. Que fue muy importante y todo. Y ya se metió, ¿no? Se metió el video y, pues, la sorpresa, ¿no? Y el día del maestro, ¿no? Sí, el día del maestro. Fue el día que me avisó su papá. Oye, ganamos el primer lugar. O sea, digo, quizás no estamos acostumbrados, la neta, ¿no? O sea, no estamos como que acostumbrados a competencias que no sean deportivas o artísticas en otro nivel, ¿no? Pero, pues, yo digo, imagínate, o sea, que una niña de Campeche, ¿no? Una adolescente de Campeche, o sea, haya participado con chavitas de Brasil, o sea, chavitas de Arabia, de la India, americanas, ¿no? Que la neta, o sea, asiáticas, coreanas, japonesas, o sea, que la neta, o sea, nosotros mismos somos así, ¿no? Que las gringas, ¿no? Que las japonesas tocan bien perro, que no sé qué, pero esta se les ganó. Entonces, o sea, que una chavilla de Campeche, ¿no? Que una chava de Campeche, pues, se haya colocado, pues, entre mil seiscientas participantes. Y que aparte los jueces del concurso, porque es una asociación muy bien establecida, ¿eh? Es una asociación muy bien establecida. Que los jueces del concurso, pues, hayan determinado, ¿no? Y decir, de entre todas estas, que hubo varias que tocaron cosas igual muy complejas, padrísimas, pues, de ahí ya va a quedar, ¿no? O sea, nos gustó más su ejecución, nos gustó mucho su feeling, su precisión y todo ese rollo. Y, pues, de ahí ya va a quedar. Pues, la verdad es algo que, pues, sí, para nosotros, o al menos para mí fue así sorpresivo. No nos caía el 20, hasta que ya nos caía el 20. Y cuando empezaron a llegar los premios, ¿no? O sea, pues, imagínate, o sea, te mandan un set de platillos Siljan, ¿no? O sea, de los caros, de los chingones. O sea, les mandan sus premios. Digo, ¿puedo insultar? Sí, 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 no te preocupes. No te preocupes. Este, ¿cómo se llama? Mandan su set de premios y todo. O sea, dices, te das cuenta de que el concurso es un concurso pesado. O sea, no es cualquier cosa. Pues, desafortunadamente, pues, aquí, digo, el que se ofende, el que se quiera ofender, aquí, pues, no hay tanta conciencia sobre estas cosas. Es una verdad, Luis. O sea, no hay tanta conciencia sobre estas cosas. El que se ofenda, pierde, porque es una verdad. Aquí, y creo que en México, en general, a veces, como que tendemos a no valorar el talento que tenemos. Y nos ponemos por debajo de gente y de países que son primer mundo y lo que sea, pero en el aspecto del talento, creo que todos, como seres humanos, tenemos las habilidades para desarrollarlo. Y conforme le vayamos metiendo disciplina, práctica, etcétera, es que podemos ir avanzando hasta superar. Bueno, Antonio Sánchez es el mejor baterista del mundo y es mexicano. Y es mexicano, sí. Y dime, ¿quién iba a pensar eso? O sea, realmente, sí. Y él mismo lo dice, o sea, Antonio Sánchez lo ha dicho en sus entrevistas y en sus masterclasses. O sea, en México hay mucho talento, ¿no? Lo que quizás falta son maestros, o sea, maestros apasionados que sientan ese amor por transmitir. Y sobre todo, hoy en día, llegarle a los chicos, a los adolescentes. O sea, poder generar un vínculo. Que yo creo que eso es algo que también nos define a nosotros aquí en Rígime. Que nosotros sí generamos vínculos con nuestros alumnos. Nosotros sí nos bajamos al nivel de ellos y a ver qué te gusta, quién eres, cómo piensas, cómo llegarte en el instrumento, cómo irte enamorando poco a poco. Hemos tenido de repente algunos papás que no conocen del proceso y que tienen una idea equivocada. Por ahora sí que porque ellos quizás tuvieron contacto con maestros de música, el típico maestro tradicional de que la maestra de piano, de que si no dabas bien una nota, te daba, ¿no? O sea, te daba con la música clásica. Ajá, o sea, y que el maestro es muy acá. Y a veces nos han dicho, no, pues es que como que vienen, no, es que ustedes no son estrictos, no, es que ustedes no, o sea, sí somos estrictos, pero oiga, yo necesito vincularme con su... Si yo hago que su hijo me aborrezca, si yo hago que su hijo no quiera compartir el mismo espacio conmigo, pues olvídate, no le voy a poder enseñar nada. Entonces realmente lo que nosotros aquí hacemos primero es hacer que ellos se apasionen, que primero es hacer que ellos generen un gusto, una pasión por el instrumento, un amor por el instrumento, que digan eso, ¿no? O sea, yo quiero ser guitarrista, yo quiero ser baterista. Y los comenzamos a llevar exponiéndolos a diferentes géneros musicales, les vamos mostrando artistas, así lo hicimos, o sea, así lo hice con Julieta. O sea, olvídate ahorita, vamos a hacer a un ladito conceptos técnicos y teóricos muy complicados, ¿no? Sino vamos primero a ver de qué se trata esto, ¿no? Qué artistas hay, qué grupos hay, quiénes son los bateristas más influyentes, cuál te gusta, cuál no te gusta. Y vamos a ver, mira, esta canción la puedes hacer así, la puedes hacer así. Y empezaron a tocar. Y mira, vamos a tocar ahora con estos músicos, ¿no? Nuestro primer concierto con Ángel y Mauricio y David, que son igual músicos de acá. O sea, que pues yo se los dije a ellos, oigan, estos niños van a, vamos a dar el concierto y yo no quiero que ellos se sientan temerosos, así que ustedes apapachenlos, ajá. Y ellos la verdad es que en ese primer concierto los súper apapacharon a todos los alumnos, así. Era así de que, no, tú tranquilo, mira, nosotros te vamos a ayudar y nos fue súper bien. En ese primer concierto que dimos de la Escuela de Música de Rhythm, fue súper bien. Los niños salieron felices, los papás felices. Y ya entonces cuando ellos conectan con el instrumento y dicen, órale, esto es lo que quiero, ya viene una motivación intrínseca. O sea, una motivación que viene desde dentro del alumno por querer saber más. Y entonces ya ellos te abren prácticamente la puerta a que tú les puedas enseñar así que el desarrollo formal del instrumento, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo con Julieta. No con todos pasa. O sea, realmente hay muchos que no, que no hay muchos que te dicen, muchos adolescentes incluso que seguimos atendiendo, que dicen, no, profe, o sea, a mí me gusta venir y tocar mis canciones, esto es lo que yo quiero. Claro. Yo no voy a ser músico, yo no voy a, obviamente, pues sí hay detalles que no podemos dejar de pasar, ¿no? Ejecución correcta y todo eso. Las reglas básicas. Claro, reglas básicas y con eso ya tienes y órale, y nos enfocamos. Entonces, te digo, yo creo que eso es lo que nosotros acá tratamos de hacernos y concientizar mucho porque, pues sí, o sea, hay talento, hay talento, pero repito, o sea, muchas veces los maestros, y lo dice Antonio Sánchez, o sea, ya los maestros no sabemos cómo llegarle a los alumnos o nos las damos de muy acá y que no sé qué, yo soy fulano de tal y yo soy, y no, no, yo tengo que estar por encima y que me han tocado, me han tocado maestros así, este, que sienten que tienen que estar así por encima del alumno y máster y ya sabes, ¿no? O sea, eso no es cierto. Y he tenido otros maestros así, este, que son tremendos, tremendos músicos, o sea, tremendos, tremendos y que son súper humildes, o sea, son maestros súper humildes, así, sencillos, o sea, sencillísimos y que te apoyan, que te ayudan, que te comprenden, que dicen, esto se te dificulta, no te preocupes, mira, me siento contigo, o sea, literal, yo incluso ya grande, ¿no? Ahorita mi maestro de bajo, David Rosas, o sea, yo le dije, se me dificulta esto, ¿no? Tú tranquilo, a ver, vamos a descifrarlo, ¿no? A ver, y ahí estuvo una hora conmigo, tra, 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 hasta que me salió, ¿no? Y dices, oh, qué padre, y es un tremendo músico, entonces ve la humildad de que se baja, ¿no? Este, al nivel, y yo siento que no todos lo hacen, no todos lo quieren hacer, y por eso es que muchas veces el talento de los alumnos no se aprovecha, se les cierra la puerta y ya no quieren saber nada de la música. Sí, se decepcionan rápidamente. Se decepcionan. Vamos a pasar con unas preguntas rápidas que preparé para Julieta, para conocer un poco más de ella, sus gustos musicales. Julieta, ¿cuál es tu baterista favorito? Pues ya falleció, pero es Taylor Hawkins. Taylor Hawkins de los Foo Fighters, ¿no? Sí. ¿Alguna vez te hubiera gustado, o te gustaría ir a un concierto de los Foo Fighters? Sí, sí. ¿Es tu banda favorita Foo Fighters? ¿O hay alguna otra? Pues hasta ahorita sí es. ¿Sí? A ver, ¿alguna canción favorita? Eh, ¿en general? Ajá, ¿en cualquiera? Pues no tengo, o sea, pues todas me gustan, otras me gustan, pero hay muchas que la verdad es que sí, no tengo favoritas porque pues me gustan el tipo de ritmo y todo. ¿Algún género musical, rock, reggae, pop, funk, jazz, heavy metal? Heavy metal, sí. Heavy metal, muy Iron Maiden. ¿La primer canción que tocaste en la batería? Que toqué, We Will Rock You y que presenté la de Your Love. ¿Your Love, la de Oakfield? ¿Esa la presentaste en algún recital de la escuela? Sí. Ok. Fue mi primer recital. Ok. ¿Banda campechana favorita? Los Gargantua. Yo creí que iban a decir Skol. Se le acaba de partir el corazón a Tiberio. Los Gargantua, que por cierto un saludo a los Gargantua, que ya hablé, ya estamos en pláticas para que igual tengamos un episodio con ellos, para platicar con ellos, ¿no? Con José Luis, con Israel, con todos los integrantes de Gargantua. ¿Comida favorita, Julieta? La pasta. Pasta. ¿Color favorito? El negro y el rojo. ¿La batería de tus sueños? Una Yamaha. Una Yamaha. Muy buena. ¿Lugar donde te gustaría tocar algún día en el futuro? ¿En algún estadio, en algún teatro, en algún foro en particular? ¿En el Estadio Wembley, en el Azteca, en el Foro Sol, en el Teatro Toro? Pues, no, no sé. O sea, todavía no he pensado así en futuro. Claro. Me estoy primero concentrando así en qué quiero hacer ahorita. Claro. ¿Álvaro López o Luis Cortés? Luis Cort... No. Luis Cortés. Sí, porque vi que tenía una foto con Álvaro López. No, tremendo. ¿Qué tal la experiencia de conocer a Álvaro López? Sí, fue un chido. Está muy top, está muy top. Pero, ¿prefieres a Luis Cortés? Sí. Tienes buen maestro. Digamos que somos diferentes. Somos diferentes. ¿Tu mayor inspiración, Julieta? Mi maestro. Muy bien. ¿Algún día te gustaría formar una banda? Sí, sí. Y, pues, el apoyo de tus papás. Ajá. Es primordial, ¿no? Sí. Te han estado apoyando mucho en ese aspecto desde que entraste a... Incondicionalmente. Sí, ellos siempre están así como de que... Nos han apoyado los dos. Ajá. Así, siempre me dicen así de que me apoyan, están siempre pendientes de que practico y así. ¿Cuántas horas practicas al día o a la semana? Pues, practico todos los días. Ajá. Pero, ¿cuándo vienes a la escuela o en tu casa también? No, en mi casa también. Cuando tengo clases, no practico. O sea, solo vengo una vez. Ya. Pero todos los demás días sí practico. ¿Y qué dicen los vecinos? Porque ya ves que hay vecinos que odian a los bateristas. Pues... Da igual a los vecinos, que aguanten, ¿no? Nada. Yo creo que no dicen nada, no han dicho nada hasta ahorita, ¿no? Pues es que cuando hay talento, ¿para qué vas a ir a pagar el talento? Fíjate que yo he tenido suerte. Mis vecinos nunca se han quejado, ¿no? Y hasta una vez una vecina me dijo, no, fíjate que me gusta escucharte, ¿no? O sea, realmente... Digo, yo sabía que tocaba La Fregada, ¿no? Estaba empezando. Pero yo creo que ella, pues, decía, no, mira, es que no suena mal. Como no haces tanto ruido y me enfocaba yo en sacar muchas canciones así de Irwin and Fire, Michael Jackson y todo eso. Y, este... Pues, me decía ella, no, es que se ve agradable, ¿no? Es padre, es padre, porque no estás tirando, tirando por tu lado, ¿no? No, no es blaster, nada. Claro, sí, sí. Entonces, no, que... O sea, me refiero a como hay gente que se sienta y nada más toca así por tocar, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que no decían nada, igual te pasa, ¿no? O sea, no... No sé nada. Pues... Acá, por ejemplo, no... Hay un vecino que como que... Que te ve feo con... No, no, es de que pone su música a todo volumen. Ya. Y se escucha todo en mi casa. Pues tú sigue la canción, saca, ¿no? Sí, ya le vas haciendo compañía, ¿no? Y aprendes otra canción. Ya le vas dando, tú, ¿vale? Sí. Oye, ¿estás estudiando actualmente? ¿Qué cosa? La primaria, la secundaria. Ah, la secundaria, sí. Y cómo has jugado con los tiempos para practicar, venir a la escuela de música, cumplir con las tareas también, que pues bueno, es importante, ¿no? No dejar la escuela, tener una profesión también y no dejar la música. Y cómo has podido conjugar las dos cosas, combinarlo para que te dé tiempo también. Pues, hago la tarea ahí y si me dejan tarea para la casa o algo, lo hago en el receso, en mis horas libres, intento adelantar todo lo posible. Para que en la tarde termine solo de hacerlo y ya de más tarde, restante, practique todo. ¿Y qué? ¿No te han dicho tus amigos de la escuela alguno? Oye, te vi en el video, vi que ganaste un concurso. Pues, una vez toqué en mi escuela, entonces, pues, me siguen en mis redes y todo. ¿Y alguno no te ha dicho, por qué no formamos una banda, yo toco la guitarra, yo toco el bajo? Sí, un amigo me dijo, pero, o sea, yo le dije que sí, pero todavía no hemos checado nada. O sea, hay planes de hacer una banda. Pero la tienen ubicada también en la escuela, o sea, saben que pues su carrera como músico, porque pues ella ya tiene una carrera musical, ¿no? O sea, ya está en esto. Saben también, ¿no? Que ella se dedica a esto y la tienen ahí ubicada en la escuela, o sea, saben qué rollo. También la han proyectado, o sea, también le apoyan. Y sobre todo es eso, ¿no? Que hay el apoyo también de los maestros que entiendan de que, bueno, es una cuestión artística, es como al deportista de alto rendimiento. Que hay esas facilidades para que puedan participar en unos eventos, etcétera, etcétera. Qué padre que también le den la oportunidad de tocar ahí, ¿no? Y de que más niños digan, oye, yo quiero también tocar la batería, ¿no? Y que eso lo vean como una forma de hobby, de alejarse de muchas otras cosas que pues son malas en la vida. Es una buena actividad. La verdad es que es una buena actividad para complementar cualquier proceso formativo. Entonces, este, la verdad pues sí, ¿no? El que haya bateristas jóvenes que estén dando a conocer su trabajo, pues también inspira a los demás, ¿no? Que lo hagan, que lo intenten por lo menos, sí. Claro. Julieta, ¿qué otro instrumento te gusta además de la batería? El bajo, la guitarra eléctrica y el chelo. ¿Has estado practicando el bajo o alguno de esos instrumentos? Es que no es como que yo sepa tocarlo, ni es como que yo lo practique, pero mi papá toca el bajo, entonces él me enseña y la guitarra también y veo videos, ya sé. Oye, ¿y ya no te pones nerviosa cuando estás en los conciertos, en las nuevas tocadas? Porque me imagino que en las primeras siempre hay ese temor, el pánico escénico, el qué tal si me equivoco y luego somos como músicos, somos inconscientes de que la gente ni va a notar el error, o sea, ellos creen que así va la canción, ¿no? Pero tu primera tocada te pusiste nerviosa. Sí, me sigo poniendo nerviosa, o sea. Es que eso no se quita. Pero ya lo superas, ¿no? Pero lo puedes controlar, sí. Puedes convivir con eso. Más o menos, sí. ¿Y tienes algún tipo de ritual previo a empezar a tocar, no sé, estirar las manos, calentar las manos o rezar un Padre Nuestro como algún músico hizo alguna vez, o sea? Un Padre Nuestro. Pues no, o sea, solo me quedo así como que viendo a un punto fijo, como que practicando la canción en mi cabeza. Ya. Y ya. Y cuando subes al escenario, ¿ves a la gente? Porque hay músicos que dicen, yo cuando me subo me imagino que no hay nadie para no ponerme nervioso. Ay, no, 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 yo no veo. No ves al público para nada, ¿no? No. Oye, esa es una buena técnica para no desconcentrarse de alguna forma. Sí, pero tampoco es tan bueno porque pues sí estaría, es bueno ver al público, o sea, es bueno conectarse con las personas, ¿no? O sea, sobre todo cuando estás tocando y alguien te está viendo y tú te das cuenta que te está viendo, pues es padre como voltear a ver a esa persona y con alguna miradita o algo agradecerle que esté disfrutando lo que tú estás haciendo, ¿no? Claro. Entonces, sí hay que hacerlo. Digo, es poco a poco, es un proceso. Poco a poco va agarrando el feeling de. Sí, poco a poco uno va construyendo su seguridad, seguridad en sí mismo para poder sentirse cómodo en el escenario y poderse ahora sí que expresar al 100%, ¿no? Claro. Claro. Julieta, de las presentaciones que has tenido, ¿cuál ha sido tu favorita y cuál es la que dices? Aquí sí me puse muy nervioso. Ok. Mi favorita fue la primerita que tuve, que fue en un teatro. Ajá. ¿Y qué otra cosa? ¿Cuál fue tu peor? ¿La que te pusiste más nerviosa o fue la peor? ¿La peor? ¿La peor? ¿Qué dijiste? Ay, aquí creo que la regué mucho o no sé, algo que haya pasado. Fue en la concha acústica. Para mí fue horrible porque me puse muy nerviosa y no me gustó mucho. Ya. Pero salió bien, ¿no? Sí, salió bien. Yo creo que les fue peor el día que hicieron su geek en Casa Nancy, ¿no? Ah, bueno. Así es. Ese también no me gustó. Fue peor que el de la concha acústica. Te voy a decir algo. Aquí a los alumnos a los que vemos que le echan ganas. Podremos nosotros no estar en el medio tocando, pero realmente hemos tocado y hemos estado en el medio un montón de años y aparte sabemos lo que estamos haciendo. Y nosotros, desde hace mucho tiempo, a los alumnos que sabemos que lo tienen, que sabemos que están echándole ganas, buscamos cómo colocarlos, que los contraten, que les salgan trabajitos, esto y lo otro. Claro. Entonces, el ensamble de ella, la verdad es que le estuvo echando ganas. Nosotros tenemos varios convenios con diferentes locales y en uno de esos convenios es con Casa Nancy, con Boliche. Entonces, ahí me solicitaron dos fechas y claro que sí, pues con los alumnos y los contrataron. Contrataron a los alumnos y todo eso para que tocaran el Día de los Abuelos y el Día de, ¿cómo se llama? El Día de los Abuelos y el Día de la Independencia. Entonces, fueron, ¿no? Pero pues el Día de la Independencia, ahí nos faltó. Nos faltó un poco de dirección nada más, pero es un aprendizaje. O sea, tú lo sabes, a todos los músicos, todos los músicos hemos tenido buenos días y malos días, ¿no? Hay días que nos va súper bien y hay días en los que dices, chin, ¿qué fue lo que pasó, no? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Y eso también es importante vivirlo para que a través de eso podamos crecer, podamos… Entonces, yo creo que ese fue, ¿no? Claro. El Día de la Concha estuvo bien, estuvo bien, salió bien. Estaba nerviosa, pero no se notó. Pero en ese sí. Oye, Julieta, tu experiencia con la orquesta de mujeres en ese concierto tuvieron de Gaga a Queen, se llamó. ¿Cómo te la pasaste en ese concierto? Porque fueron canciones que mucha gente conoce, fueron clásicos prácticamente de dos artistas que, bueno, Lady Gaga y Freddie Mercury con su banda son lo mejor de lo mejor, pero ¿cómo te la pasaste en ese concierto? Pues, bien, este… yo no sé mucho de esa música, así muy… ni de orquestas ni nada, pero me gustó mucho la experiencia de los conciertos que tuvimos y de que aprendí a leer partituras, a conocer a más gente música. Claro. Que, pues, le gusta la música porque, pues, están ahí por diversión y por aprender. ¿Hasta dónde te gustaría llegar en la música, Julieta? ¿Lejos? Muy, muy, hasta donde puedas. Ajá, sí. O sea, no tienes en tus planes nunca dejar de estudiar, ¿no? No, no, no. De ser mejor todavía. Luis, algo que alguna vez te lo pregunté, que alguna vez platicamos de la escuela, tú eres maestro de primaria, ¿no? Sí, 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 yo tengo formación docente. De hecho, tengo, estoy en la SEDUC. Exacto, tú combinas mucho lo que es la pedagogía, que se necesita bastante para esos niveles educativos, porque se trata mucho con niños y lo has sabido combinar con tu escuela de música. Esa misma formación pedagógica la has traído acá, de tal forma que creo que eso ha ayudado a que los niños, pues, se adapten más rápidamente al instrumento, a las clases. Sabes cómo darles un lenguaje que sea entendible para ellos y no llegar con 35 corcheas, 42 compases. Sí, sí. Y hit, no, no, boom. Mira, te voy a contestar de esta forma. Hay papás que de repente me dicen, oye, profe, es que usted tiene un don para enseñar. Y yo les digo, yo no tengo ningún don. Yo lo que tengo es formación. Ojo, es que la gente, estamos acostumbrados aquí de repente a que fulano, sotano, agarre y medio sabe tocar un instrumento o aprende por YouTube y todo eso y de repente ya es músico y ya quiere dar clases. Y luego se le empiezan a ir los alumnos, ¿no? La arma y todo eso, ¿no? Entonces ven que una persona sí la está armando, ven que sí está teniendo alumnos, que vive de esto y piensan que uno tiene un don. Yo no tengo ningún don. Yo tengo formación, yo estudié para ser maestro y aparte me formé con músicos profesionales. El maestro Pablo Prieto, el maestro David Rosas con el que estoy ahorita, los maestros Mora, que la verdad el maestro Alex, que fue mi primer maestro de música y del que aprendí muchas cosas. Tirso, Daniel Cepeda, te puedo decir, ahora sí que toda la lista de maestros que me han enseñado el fundamento de mi instrumento. Entonces, al conocer el fundamento de mi instrumento y al conocer también los fundamentos educativos, pues lo puedo combinar perfectamente bien para enseñarle tanto a un niño de 3 años como a un adulto de 60. Tengo un alumno que tiene 60 años, tiene 6 años conmigo tomando clases, ¿no? Entonces, pues realmente es eso, es formación, hay que estudiar. O sea, desafortunadamente los profesionistas dejamos de estudiar, dejan de estudiar, ¿no? Sobre todo los maestros, o sea, los maestros no podemos dejar, no podemos bajar la guardia, incluso si vas a ser maestro de música, de taekwondo, de lo que tú quieras. Pero ya al ponerte la etiqueta de maestro, el decir soy maestro, muchos ni siquiera tienen el valor para ponerse como maestros. Se autodomianan instructores, pero al final de cuentas es lo mismo, o sea, tú al ponerte la etiqueta de maestro tienes un compromiso, tienes un compromiso, tienes una responsabilidad que es conocer los fundamentos de lo que vas a enseñar, cómo funciona bien lo que vas a enseñar y no es conocerlo en YouTube. O sea, no es entrar a YouTube o tomarte cursos en línea diferidos, o sea, que no son en vivo, sino es meterte a estudiar con personas preparadas que te enseñen el fundamento. Y ahorita es súper fácil, es súper sencillo, te digo, ya hay maestros que dan clases en vivo, en línea, que son maestros de los más top en el mundo y que te dan clases, que te enseñan. O sea, realmente ya un maestro que sabe colocar bien una clase en línea es como si estuvieras en el mismo cuarto con él. Claro. ¿Sí? Entonces, tienes esa responsabilidad, conocer cómo funciona lo que vas a enseñar, llámese batería, llámese fútbol, llámese taekwondo, llámese lo que sea. Y también tienes la responsabilidad de documentarte. Tampoco hay que ser exagerado y decir, no, métete a estudiar ocasión. No, no, no. Pero documentate, lee. O sea, busca un poquito de información sobre cómo vas a transmitir los conocimientos y qué métodos y estrategias puedes utilizar acorde a las edades, ¿no? Entonces, trata como de buscarlo. No es nada más de que… porque… y lo voy a volver a decir. O sea, aquí en la escuela hemos tenido maestros que nada más vienen a cubrir sus horas. Oye, este… me hace falta más total, ¿no? Sí, yo le entro. No, no hay ese amor por la enseñanza, ¿no? Sí, o sea, es así como que me contrataron en Rhythm y voy a estar este lunes, miércoles y viernes de… de cuatro a ocho. Y es nada más ir a cubrir mis horas. O sea, nada más voy, cubro mis horas, llevo mi instrumento, veo qué enseño, improviso, no llevo una secuencia, no hago un diagnóstico del alumno, no hago un análisis, no llevo ninguna metodología. Y eso es trabajo extra, eso es trabajo que haces en tu casa. O sea, eso es trabajo que los maestros tenemos que pensar, tenemos que sacar a ver mi lista de alumnos. Entonces, fulanito tiene esta personalidad, le puedo entrar por acá, o sea, diseñas caminos, diseñas estrategias, ¿no? Eso es lo que yo le digo a los papás. O sea, no es que tengamos un don, o sea, no es que yo diga, ay, abrí la escuela de música porque tengo el talento, la facilidad o el don para enseñar, no, sino porque lo estudiamos. Tanto mi esposa como yo, como todos los maestros que están acá. Entonces, tenemos esa formación que es muy diferente a tener el don o el talento, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que la Escuela de Música Rhythm ha logrado escalar, ¿no? Hasta donde estamos. Julieta, de tus patrocinios, ¿cómo llegaste a esos patrocinios de percusiones, de platillos que te han mandado? ¿Cómo conseguiste esos patrocinios? ¿Ellos te buscaron? ¿O a lo mejor tenías que mandar algún video o algo así? ¿O cómo se dio eso? Porque muy pocos músicos son patrocinados por marcas. Sí, eso yo… La verdad es que eso hoy en día es evidencia, ¿no? De que se están haciendo las cosas bien. O sea, que el músico, en este caso Julieta, está haciendo las cosas bien. ¿Cómo fue, Julieta? ¿Cómo fue esa historia de los patrocinios? Los patrocinios. Nosotros escribimos, porque necesitaba ya unos platillos para que me patrocinaran. Entonces, me dijeron que sí, que sí, que tengo talento y así. O sea, vieron tu material, supongo, ¿no? Sí, te piden tu press kit, te piden tus evidencias, videos en YouTube, páginas, redes sociales y todo. Y ya ellos determinan si te dan o no el patrocinio. ¿Y qué fue lo que te mandaron? ¿Solamente platillos? ¿Cuáles en específico? Te mandaron todo un set, ¿no? Ajá, un set, sí. O sea, hi-hats. Sí, sí, te mandan todo el set. Crash, try. Igual, ¿no? Hay que aclarar algo importante. O sea, la cuestión de los patrocinios. O sea, el que una marca te adopte, pues, como parte de su familia, no es nada más, no es siempre que te regalan el producto, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? O sea, te dan descuentos, te dicen, oye, sí, me gusta tu trabajo, quiero que representes mi marca. Y obviamente, pues, muchas de las empresas que comienzan patrocinando, mira, las empresas gordas, vamos a llamar así, que todos queremos, Yamaha, Siljan, este de, no sé, Shure, todas esas patrocinan a los músicos que ya están establecidos, que tocan con artistas, claro. O sea, son los que están ahí ya vendiendo discos, que ya están. Para todos los demás que estamos en medio y abajo, pues, mayormente nos apoyamos con las marcas que están iniciando, ¿no? Pequeñas marcas y todo eso, que buscan, ¿no? Tener representantes. Pero que tampoco es así como algo tan sencillo, ¿no? Porque, pues, sí, sí te analizan, sí dicen, a ver, este sí me gusta cómo toca, tiene futuro, no tiene futuro. Y en base a eso ellos te ofrecen paquetes iniciales de cómo entrar a formar parte de la familia. Ahora, Luis, lo interesante es que ella buscó. O sea, yo jamás me hubiera imaginado que yo le iba a escribir, por ejemplo, a Fender y que Fender, o sea, jamás se me hubiera cruzado por la cabeza escribirle a Fender para que me diera una representación de su marca, ¿no? Sí, ya hoy en día eso es bastante sencillo. Tú sabes que ya hay hiperconexión, ¿no? Entonces, tú les escribes y, obviamente, pues, digo, si estás hablando de Fender, vas a entrar a una lista de espera y a lo mejor te van a contestar dentro de tres o cuatro meses y otros tres o cuatro meses para que ellos vean tu contenido y ver si les conviene o no, ¿no? Pero, por ejemplo, hay marcas, este, de, te digo, medianas y pequeñas que están, este, ¿cómo se llama? Que están más vinculados y que de repente, pues, sí, tú les escribes y te dicen, órale, sí, nos gusta lo que haces y órale, representanos, ¿no? Y entonces ya depende de lo que, ahora sí, ahí sí hay un acuerdo en conjunto con el músico de qué es lo que tú les vas a ofertar, tú les vas a dar y qué es lo que ellos te van a dar, ¿no? En la mayoría de los casos te dan descuentos. Te dicen, ¿sabes qué? Tú puedes comprar nuestros productos directamente con nosotros y tienes un descuento de tanto, ¿no? Como, este, la amiga Cintia, ¿no? Que tiene patrocinio Yamaha, este, y ella lo que tiene son descuentos. Creo que es del 50% que les dan de descuento. Es muy bueno. Pero, imagínate, o sea, imagínate una batería, no sé, una Stage Custom que te cuesta 32 mil pesos y tú la puedas comprar al 50% de descuento. Pero lo mejor de todo, que te puedas colgar ahora sí de manera oficial el logo de Yamaha. Yo la represento. Claro. Y a donde vayas, ¿no? O sea, a donde se lo pones a tus parches y todo eso y a donde vayas. Es decir, yo soy artista. Digo, en la música, esas son las credenciales, ¿no? Claro. O sea, tus credenciales como músico son tus discos, las marcas que te apoyan, los escenarios a los que te has parado. En el caso de los que estamos dedicados a la docencia, tus credenciales son qué has hecho, ¿no? O sea, tienes escuela, no tienes escuela, trabajas independiente, quiénes son tus alumnos, qué están haciendo tus alumnos, qué estás tú haciendo, ¿no? O sea, depende, ¿no? Depende de compositores, a quién le has compuesto, quiénes cantan tus canciones. O sea, nosotros los artistas, pues tenemos que buscar esas credenciales, ¿cómo se llama? Que son evidencias de nuestro trabajo, de lo que estamos haciendo. Y ya en base a eso, las marcas, pues ya deciden, ¿no? Si te acogen o no. Claro. Julieta, ¿cuál es tu caricatura favorita? O serie o película favorita. Pues. ¿Wiplash? ¿Wiplash? Sí, sí, de hecho. ¿Te gusta mucho esa película? Es muy buena, ¿eh? Para los puristas de la batería, no es muy buena. Bueno, ¿qué te digo? Déjame decirte que no. El hecho de tener un maestro que te está así, no es agradable. No, realmente, a mí no me gustó. O sea, tú soy sincero, a mí no me gustó. Eres purista. Yo siento que si la ves desde el lado musical, a mí no me gustó. Pero si la ves desde el lado psicológico, ¿no? De lo que te puede ocasionar una obsesión, de lo que puede pasar con las personas que son obsesivas compulsivas, ahí sí está muy interesante. No sé cómo la del cisne negro, ¿no? La de esta chava, Natalie Portman, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que no la veas de la parte del ballet, o sea, ¿no? Sino ve la parte del lado emocional, lo psicológico, el thriller psicológico, ¿no? Entonces, yo siento que la de Whiplash es lo mismo porque, o sea, nadie se ha sangrado las manos tocando la batería y, o sea, esas cosas así como... Es parte del drama de Hollywood, ¿no? Sí, sí. Aparte, te voy a decir qué me decía un maestro, o sea, las escenas de las baterías, ¿no? Las escenas de la batería no las doblaron bien. Hay una película que es la historia de Gene Krupa. La historia de Gene Krupa, la protagonista Sal Mineo se llama el artista. Lo hicieron. Hicieron que tomara clases con Gene Krupa, que fue el baterista de swing más importante. Hicieron que tomara clases con Gene Krupa para que pudiera grabar las películas, la película, y toda la película él tocó la batería. Él tocó la batería. O sea, no son dobladas, no son baterías dobladas. Y eso, por ejemplo, a mí en Whiplash no me gustó, ¿no? Que las baterías no concuerdan mucho con lo que... Y los gestos del actor y todo eso no concuerdan mucho con lo que estás viendo, ¿no? Pero, pues, vista desde la parte así de que lo que te puede causar una obsesión, pues sí, sí está padre, ¿no? Pero musical no. La siguiente pregunta va a meter en aprietos a los papás probablemente. Julieta, cuando cumplas 15 años, ¿qué prefieres? ¿Una fiesta de 15 años o una batería? Ya decidió. Pues, una... O sea, si tengo que escoger uno de los dos, una batería. Ahí está. Ya metimos en aprietos a los papás. Te voy a preguntar algo, Luis, y eso también tiene mucho que ver con Julieta, que la exposición actual es muy diferente a la exposición que teníamos nosotros en su momento. No había tantas redes sociales. Ahora subes un video de internet, te haces viral y te puede conocer todo el planeta si es posible. Eso es peligroso en cierta medida. ¿Es bueno o es malo? Bueno, pues, yo siento que, o sea, depende de lo que suceda, ¿no? Depende de lo que pase. O sea, voy a decir igual algo, que es mi punto de vista, es mi perspectiva. No quiere decir que yo esté correcto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ahorita hay un caso en la cuestión de la batería, ¿no? Que hay un baterista que está así súper viralizado por todos lados, que es el estepario siberiano, ¿no? La verdad es que el chavo es una máquina, o sea, se ve que el chavo se la pasa estudiando 15 horas al día, o sea, se ve que, la verdad, está bien comprometido con el instrumento. Y es una máquina, o sea, literal digo, es una máquina porque todo lo que toca es hiper rápido y todo así. Y está padre, o sea, si lo ves como un ejercicio de velocidad y de control y de precisión, está padrísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay bateristas, Brian Blade, Antonio Sánchez, que son bateristas que han desarrollado un control mucho más complejo de uso de dinámicas, de expresividad, de creatividad, o sea, cosas que realmente yo siento que la música necesita más a estar tirando putazos por tirar, nada más así. Digo, no es que los tire por tirar, o sea, sí se sienta y lo hace, pero pues literal, si tú lo ves es puro Creo que es un baterista exclusivo para un género, él, ¿no? Muy para el metal. Bueno, creo que, ajá, o sea, pero, por ejemplo, ahorita ya todo el mundo quiere, ahorita el mundo, todo el mundo dice, no, pues el siberiano, no sé qué, el siberiano. O sea, yo te voy a decir algo, o sea, yo te voy a decir algo, yo creo que por ahí no va, o sea, hay otras cosas que se pierden y realmente digo, la neta, el güey está pasadísimo de lanza, o sea, hace unas cosas inhumanas, ¿no? Pero la realidad es que eso no es, eso no es tan música, o sea, si hablamos realmente de música, eso no es tan música, o sea, eso es show off, eso es tirar putazos para volverme viral y que digan, wow, ese güey es extraterrestre, ¿no? Pero si quieres tirar putazos musicales, o sea, si quieres tirar cosas muy cañonas y realmente con un gusto musical exquisito, Virgil Donati. Claro. Virgil Donati. Y Virgil no tiene, creo que ni la mitad de los seguidores que tiene el estepario y los debería de tener, ¿no? Weckl, por ejemplo, o sea, Thomas Lang, con Steve Bay, con muchos músicos top. No, Brian Blade, Antonio Sánchez, o sea, hay ahorita unos bateristas que están haciendo cosas con un gusto musical y unos conceptos, sobre todo, ¿no? Los conceptos, los conceptos, unos conceptos padrísimos, ¿no? Padrísimos, muy complejos, verdaderamente complejos que no tienen nada que ver con la velocidad ni con el, ni con el, es una metralleta, ¿no? Y tirar por todos lados, no tiene nada que ver con eso. Entonces, yo siento que el problema de las redes sociales y donde puede llegar a ser peligroso es eso, ¿no? Que viralizamos y exponemos a gente que a lo mejor va por un camino que no es del todo bueno y hay mucha gente que está haciendo cosas muy buenas que queda de un lado, ¿no? Pero sin embargo, sí es una gran herramienta que a los músicos nos ha permitido poder obtener otros ingresos porque literal hay músicos que viven nada más de eso, o sea, viven nada más de tocar, de tocar, tocar, son músicos de internet, viven, perdón, músicos de internet, sí, ahorita ya está esa onda, ¿no? Músicos de redes sociales y músicos de, ¿cómo se llama? De la industria, ¿no? Y hay como que esa diferenciación porque los músicos de redes sociales pues buscan cosas apantallantes, ¿no? Pero pues dile a Vinny Colayuta que por ejemplo toque algo apantallante con Alejandro Sanz, ¿no? Lo despiden, lo despiden, ¿verdad? Porque pues no es su función, ¿no? Entonces realmente la industria musical yo creo que tiene, nos tenemos que preparar para la industria y tener, y no dejar nada más ese, o sea, y tener siempre un espacio ahí para decir, bueno, tal vez en mis redes voy a subir algo apantallante, pero no debo de perder la esencia de lo que realmente es el trabajo del baterista hacia una canción que es ser acompañante y embellecer, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, sí, o sea, lo repito, ¿no? Es una, realmente, qué bueno que existe también porque sí, pues le permite a los artistas. Pues es que imagínate, ahorita ya te abres un canal, o sea, chécate esto, te abres un canal, lo trabajas, lo posicionas, empiezas a monetizar y a través de esas monetizaciones consigues patrocinios, que si tal marca te paga un dinero para que promociones sueldo, o sea, ahora sí que como músico tienes otra opción más para poderte ganar la vida, ¿no? Y para que te conozcan. Julieta, ¿algún mensaje que le mandes a los niños y a las niñas que van a estar viendo a lo mejor este video para que, pues a lo mejor se animen a tocar un instrumento? Pues de que, pues de que sigan su sueño, o sea, de que no se tengan por los malos comentarios ni nada, o sea, que lo intenten, ¿no? Ajá, de que no se rindan ni nada de eso y que, pues si alguien les dice algo de cualquier cosa, de que, por ejemplo, de que, no sé, la batería es para niños o el piano es para niñas y ellas quieren tocar la batería o cualquier otro instrumento o cualquier otro deporte. Ajá, pues que no tienen género y de que, cada quien que haga lo que quiera y que no se detenga. Claro. ¿Tus redes, Julieta? En todas mis redes sociales como julieta.baterista YouTube, Instagram, Facebook, en todas, ahí te buscan como Julieta Baterista. Luis, pues para los que quieran venir a tu escuela y sumarse, Para los que gusten venir a la escuela, Escuela de Música Rhythm, estamos así en Facebook, ahí escriben, se les agenda su clase muestra, este es gratis, la clase muestra es gratis, o sea, yo les garantizo, ¿no?, que les va a encantar, ¿no?, les va a encantar la forma en la que trabajamos, la forma en la que exponemos a los niños a la música, ahorita la verdad casi todos, digo, como en todo, ¿no?, hay gente que si dos que tres que prefieren hacerse un lado, está perfecto, pero la verdad es que a la mayoría que han venido, les ha encantado, ¿no?, esto, la forma en la que nosotros lo hacemos, lo trabajamos, ¿no? Claro. Bien, pues muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Julieta, también a sus papás, muchísimas gracias por confiar en el proyecto, que bueno, estamos empezando, y pues ahí, nos va a ir bien, yo tengo fe en que nos va a ir bien, te tiene que ir bien, te tiene que ir bien, ya en su momento volveremos a platicar tú y yo Luis, pero en otro concepto de anécdotas de historias, de aquella banda, de los uñajas, de los marzoqueras, digo, porque también fui adolescente, ¿no? Claro, no fuimos adultos, no nacimos adultos, claro, gracias Julieta por habernos acompañado, gracias Luis, nos despedimos banda, recuerden seguir en el canal de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Josimar Fus, ahí, suscríbanse al canal, de YouTube, principalmente para poder monetizar, y poder tener más cosas, y bueno, nos despedimos en la próxima, ahí les estaré avisando, a ver quiénes vendrán de invitados, así que pues ahí vamos a estar agentados, ya tenemos pláticas con los Gargantúa, tenemos pláticas con Fus, y bueno, vamos a ver si juntamos, ah, los Roll Circus también, los Circus, quieren venir, y los patitos que esos son los que me van a costar, tienes que tener a Coco, me va a costar, pero voy a juntar al menos a dos de los marca patitos, tienes que tener a Coco, los viejos del mañana, también los viejos del mañana, sí, el Harold, Harold, los Mayaganja, como los Mayaganja, sí, son muchos, los Guadadú, un abrazo para los hermanos de Guadadú, vamos a invitar también a las bandas nuevas, los Alfa Phoenix, Gargantúa, etcétera, videotape, Mario Pérez, que ya está tocando, está tocando otra vez DJ Z y percusiones menores, no, ya no, eso también lo platicaremos en el episodio de Fus, no, en la guitarra, sí me habló, me dijo, oye, voy a entrar a tocar, y necesito mover los dedos en la guitarra, y yo, ah, sí, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, no soy guitarrista, pero pues ahí le doy al bajo, y te recomiendo esto y lo otro, espero que le haya funcionado, 2 de diciembre van a estar en el sindicato de los artistas, 2 de diciembre, ahí van a estar tocando un tributo, nosotros tenemos concierto en la escuela, 2 de diciembre, pues vengan entonces a la de la escuela, sentimos Mario, vamos a ir a ver a Julieta, todas las bandas, todas las bandas que quieran tocar, Blue Moon, Blue Moon es la onda ahorita, es cierto, digo, puedo decir, Blue Moon es la onda ahorita, Blue Moon es la onda, no cobramos el patrocinio, contacten a Jamal, a Raúl, que créanme que hicieron ese proyecto con mucho, mucho amor, mucha pasión, nosotros ya estuvimos allá, no se van a arrepentir, créanme que son dos, es una familia ellos que tienen un amor por la música tremendo, y ahorita esa es la onda, Blue Moon, apoyen a los campechanos, apoyen a las, a las, ¿cómo se llama?, a las iniciativas campechanas, muy bien, porque luego el tío, este, el tío Macartes, ajá, no, no hombre, ese tiene tantas quejas, que qué te digo, mejor, mejor ni darle publicidad a ese lugar, que le vaya bonito, luego ahí se andan quejando, el tío Macartes, y ahí está, ya vieron Blue Moon, ya están malas sus alitos, está muy bueno, está muy bueno, está frente a Walmart, está frente a Walmart, donde era antes, la Bay Urbina, donde era Azul Madrid, todas las bandas, para la gente de nuestra edad, donde era Azul Madrid, donde era Azul Madrid, no, y está buenísimo, está súper cómodo, o sea, rentas el espacio, o vas y, y hablas con ellos, ahí quedan en acuerdo, tienen audio, tienen escenario, tienen luces, tienen todo para, la verdad es que, está muy padre el lugar, muy bien, ahí, ahí puedes hacer también, este, estaría padre hacer ahí, ya platicaremos con él, para que hagamos algo, y dar a conocer más el lugar, y otros espacios, bueno, Vanna, nos despedimos, muchísimas gracias por habernos visto, y, nos vemos en el próximo capítulo, de El Mausoleo de Rock. 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 de El Mausoleo de Rock.